Sabana, sabana, con tu brisa de matranto, tus espejos de laguna, sentinela de palmera, que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón, no ver más, tu amanecer, ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrado mis amores, gota a gota que te cuente mis penas del tinajero. Y a tu arestín mañanero, no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde, hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. Saraná, saraná, saraná. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.